Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Uf, me huele la mano a insulina que lo flipas Estoy nervioso Levante contra el Barça Yo creo que voy a perder Yo creo que voy a perder Encima este es el equipo Que bueno, que no está funcionando muy bien Pero tengo miedo Vamos a ver Vale, ya empezamos con una amarilla Vale, vale, vale Un empate me vale Hostia, 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 hostia No tío, no No, 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 no Ay, Dios Empezaría a hablar con los goleadores Sí, bueno Campaña ya me está tocando un poquito lo que es la napia O sea, yo creo que ya campaña ya tiene que O sea, ya campaña tiene que irse al carré O sea, ya el Levante ya estamos Ya estamos en un momento que es crítico Estamos en un momento crítico O sea, con Thomas Müller Me sabe mal Pero no podemos O sea, no No puede pasar esto O sea, sinceramente Sinceramente lo creo Sinceramente lo creo Pero Pero no No puede pasar esto No puede pasar esto Porque es que En serio O sea, es como Bueno O sea Voy a mirar a ver Si tengo algún CC A ver Vamos a mirar primero A ver Vamos a mirar primero Delanteros Delanteros Yo creo que va bien la cosa A mí pues me molan los delanteros que tengo Y sí que es cierto que Bueno, a lo mejor lo voy a vender Porque en serio No me marca nada De C Ah Yo creo que sí que tendría que Que comprar algo más competente Campaña no me está funcionando nada bien Es decir, es un jugador que está haciendo Una media ¿Dónde tenemos la media? Valoración un 6 O sea Y no sé Vamos a mirar a ver Que hay en la lista de transferibles Tenemos este por 40 millones Claro que es el campeón Uy, qué raro Yo pensaba que me iba a tocar a mí la puerta A ver A ver Este 70 Nada O sea Con 18 millones O sea Es que Hombre, a ver Está bastante bien Este está Hombre, este está de precio No está No está del todo mal Pero yo creo que me quedo con este Yo me quedo con este Yo me quedo con este Me quedo con este Y nada Y pongo a la venta No, a peperú no Pero 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 además así que lo pongo a la venta Y si lo consigo vender Me quedo prácticamente con Me quedo prácticamente con Vale, los especialistas Yo Vamos a ir Vamos a mirar las tácticas Ahora A ver No hemos perdido De una manera Muy, muy, muy Muy descarada Pero aún así Aún así Ha sido como bueno Uno a uno Ahora es que nos han cansado demasiado Bueno, vamos a mirar a ver si A ver No, todavía Todavía no están Ostras, ya ha jugado la cuarta jornada La cuarta jornada No lo sé Pero con este equipo Es que O sea, fatal Fatal No se puede hacer peor O sea, con este equipo No se puede hacer peor Buah, ya está El levante No, el levante este es contra el Valencia Creo, eh Ah, no, perdón Contra el Valencia no A ver Bueno A ver Ya empezamos Ah, vale No, no, no Tenía la mano Joder 0-0 todavía No me lo creo Tío O sea Venga ya Y qué delanteros tengo yo Para que sean tan malos Giroud Y Martí Pero si son tremendos Tío El Mallorca Ah, vale Había leído Echado con H Vale, sí Creo que El niño negro Es el que tiene La más tiquitiqui Bien Vale, voy a dejar Todo esto fuera Oferta Perfecto No me jodas Que no No los había puesto Para entrenar No me jodas Venga ya No me jodas Que no los había puesto Para entrenar Se lo había puesto Con el móvil Para mañana Contra el Barça O sea Voy a mirar Las tácticas A ver Pues no ha funcionado No ha funcionado ¿Qué dices? Venga A tope ¿Qué dices? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a ver si hay algo interesante, pero va a ser que no. Es por menos de 10, hombre, a ver, no sé qué decirte, ¿eh? Pues no sé qué decirte, sinceramente. Ostras, tío, pues hay muy buenos fichajes para hacer... El Morales, o sea, yo creo que Martí, pues Martí lo vendemos y ya está, vendemos a Martí, listo. Vendemos a Martí, vendemos a Martí y ya está. Coño, chaval, o sea, por Martí, pues ha quedado un pastizal. Vale, pues sí, creo que ya para el tercer, para el tercero ya no me va a dar, no. A ver cuánto queda. Partido en juego, vale, 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 vale. Pouf. Pouf. Por ejemplo, contra este lo tengo negro. Pero tengo calidad más que suficiente para jugar, para jugarle y darle duro. Pouf. Mira, me chupo un anuncio. Se reduce en 30 minutos. Pouf. Vale. Pues me chupo otro anuncio y ya está. Oye. Pouf. 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 a ver tirar desde fuera 442 tirar desde fuera pues no sé, a lo mejor le copio la alineación pero digo la táctica vamos a ver uff, ya está contra el con este equipo no he perdido nunca pero vamos a perder vamos a perder vamos a perder porque madre mía pues ya empezamos otra vez campaña tío venga por favor venga por favor joder vamos a perder se ha bajado al cuarto puesto ahora vamos a perder vamos a perder vamos a perder vamos a ver si encontramos algo ericsson ericsson vamos a perder ericsson 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 nuevo fichajazo mira que habíamos empezado de puta madre mira que habíamos empezado de puta madre a ver club partidos clasificación no es si yo no sé en qué esa posición objetivo 12 ay que rabia bueno ya está chicos vale un besito chau chau chau